Actividades en el ámbito de la prevención se realizaron durante este viernes en las playas de Yanquihue. El Senda, durante la jornada matutina, invitó a los más pequeños para que a través de actividades deportivas puedan ir conociendo los programas de prevención de consumo de alcohol y drogas. Y durante la tarde, el INJUB se tomó la costanera yanquihuana para dar a conocer sus programas, como la tarjeta joven y diversos beneficios que tiene el organismo en la región. Rafael Cepeda, director regional de Senda a los Lagos, cuenta que esta actividad está marcada en la campaña de verano denominada Decide tu verano sin drogas y alcohol y que en Yanquihue cuentan con el apoyo del municipio. Y aquí estamos junto con la municipalidad de Yanquihue, con la oficina Senda previene de esta comuna, haciendo aquí un campeonato deportivo, van a estar haciendo esta actividad hoy día, mañana y pasado y durante el verano en general, porque esta no es solamente la actividad que se ha hecho en verano, sino que se hicieron antes y se van a hacer siguiendo hasta fines de febrero. Sí, nosotros, Senda y la municipalidad de Yanquihue tienen un convenio de colaboración firmado que consiste que, en este caso, Senda provee de recursos al municipio, el municipio se contrata un profesional que se encarga de lo que es la política comunal de drogas y alcohol dentro de la comuna de Yanquihue. Por su parte, Carolina Cerda, de INJUB Los Lagos, quienes llegaron hasta las playas de Yanquihue con diversas ofertas para los berenientes, como la entrega inmediata de la tarjeta joven, nos cuenta de esta actividad que tuvo muy buena aceptación entre los usuarios. Bueno, te cuento que nosotros venimos a aprovechar los días bonitos, traemos todos nuestros programas y beneficios que tenemos a la juventud. Estamos con Priscila, la encargada de la juventud de Yanquihue, y traemos la tarjeta joven. La tarjeta joven es una tarjeta de descuento y beneficio para todos los jóvenes de 15 a 29 años, que es completamente gratuita. Entonces, ahora estamos en la playa, vamos a estar toda la tarde entregando la tarjeta joven y mostrando toda la oferta que tenemos como Instituto Nacional de la Juventud. Un grupo de jóvenes scout de Santiago, que realizaron diversas actividades sociales en la ciudad, también se unieron a esta iniciativa. Yo soy María Gracia Norero, soy del grupo scout de Puyay, de Santiago. Estamos acá en Yanquihue, apoyando al Infocentro de acá, con todas las actividades del INJUB, para que la gente venga, saque su tarjeta joven. La coordinadora del Infocentro Yanquihue, perteneciente al INJUB, y administrado por el municipio, comenta que esta actividad está marcada dentro del programa Prevenir Verano. Claro, se llama un operativo Prevenir Verano, y estamos acá organizando, ya llevamos el segundo operativo, y es invitando a los jóvenes para que se cuiden, también inscribiendo para la tarjeta joven, y al mismo tiempo entregando preservativos, tenemos juegos, concursos, baile, hacer algo entretenido por la juventud. Un día dedicado a la prevención del consumo de drogas y alcohol, y promoción de los diversos programas, para los jóvenes se tomaron las playas yanquihuanas con una tremenda aceptación por parte de quienes circulaban por la costanera de la Comuna Alacustre.